Vengo desde muy lejos, voy huyéndole a la luna, me persigue y me conjura porque le roban un beso de jardín de sus locuras. La pobre luna, vengo tras las estrellas que en tus ojos perduran, dueñas son de mi fortuna y me han robado aquel beso que yo le robé a la luna. La pobre luna, traigo la misma un beso que me ha llenado el alma de brumas. Ando buscando estrellas para juntarlas una por una. En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar bajo la luna. En el jardín de tu cintura, cuando te vuelva a amar bajo la luna.